El desconocimiento de la norma 035 podría retardar su aplicación y con ello, dejar de aprovechar los beneficios que esta nueva norma ofrece para el cuidado de la salud mental de los trabajadores. Así lo consideró Jesús Enrique Ramírez Pérez, líder de la CROM en Aguascalientes. Indicó que el objetivo que tiene esta nueva norma es el de establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. A nombre 35 pocos la conocen. El desconocimiento podría retrasar su aplicación y con ello, dejar de aprovechar los beneficios que esta nueva norma ofrece para el cuidado de la salud mental de los trabajadores. El objetivo de esta norma es establecer los elementos para identificar, analizar, prevenir factores de riesgo psicosocial y así como promover un entorno favorable en los centros de trabajo. Hasta ahora las normas oficiales se habían centrado únicamente en atender situaciones de seguridad e higiene, sin atender otro tipo de riesgos en muchas de las actividades productivas que llevan consigo y que afectan la salud mental de los trabajadores, las largas jornadas, entre otras. Esta nueva norma, aprobada en octubre del 2018 y que entra en vigor el 23 de octubre de este año, obliga a las empresas a realizar una serie de diagnósticos y adecuaciones a las condiciones laborales dentro de las empresas orientadas a preservar la salud psicosocial de los trabajadores. Hay ciertas actividades en el trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas y que puede generar trastorno de estrés postraumático para quien lo sufre o le toca presenciar. No se trata de limitar las tareas productivas, se trata, o prescindir de ellas, sino se trata de lo que se busca es procurar que los trabajadores que están en riesgos reales en el desempeño de su trabajo, para no esperar que algo malo les pase derivado de estos riesgos psicosociales, sino poner atención al elevado estrés en el que se encuentran. Implica elaborar de inicio un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo para identificar las condiciones inseguras o peligrosas de los agentes físicos, químicos o biológicos de los factores de riesgo ergonómicos o psicosocial capaces de modificar las condiciones del ambiente laboral, de los peligros circundantes del centro de trabajo, así como los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables. Con información de Adrián Martínez, edición de Óscar Luévano para Informativo, Luis Antonio Salazar.